Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número dos, la segunda balota es la número dos, vamos con la tercera balota que es la número cinco y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número cuatro, 2254 es el Chontico Noche para hoy jueves 21 de octubre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden nos esperamos nuevamente mañana, más adelante, mejor en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche.